Hola, soy Carla Chacón, estudié Arquitectura en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el año 2020. Actualmente me encuentro siendo arquitecta independiente. En cuanto a la experiencia durante estos años de estudio, puedo decir que existieron buenos y gratos momentos dentro y fuera de las aulas, así como momentos en los que la perseverancia y el sacrificio era lo primordial para ir alcanzando los objetivos que van siendo mayores de acuerdo al avance en la carrera. El apoyo de los docentes y su metodología de enseñanza me permitió ver como nuevos horizontes en la realidad y competencia que actualmente estamos viviendo dentro de la carrera. Recomendaría estudiar la carrera de arquitectura tomando la clase de la arquitecta Grace McCrevy, un arquitecto es un dibujante de sueños, porque arquitectura es una carrera creativa que se enseña a diseñar espacios optimizando recursos y buscando el bienestar de las personas que lo habitarán. Es brindarle la confianza al cliente que nos entregan sus ideas para convertirlas en proyectos y en una realidad. Y recuerda que el mejor lugar para estudiar arquitectura es la UCSG. ¡Gracias!